Hola chicas que tal, espero que estéis muy bien el vídeo de hoy que os traigo sobre un diseño de uñas que es este de leopardo que una vez subí una foto al instagram y muchos de ustedes me pidieron que si podíais hacer el vídeo y pues nada, aquí os traigo y espero que os guste y bueno chicas pues lo que necesitamos es yo voy a utilizar este color marroncito uno rosita y otro dorado o marroncito con destellito y yo voy a utilizar esto para hacer las uñas como en otros vídeos lo he utilizado ya sabéis que también puedo utilizar alfiler o cualquier cosita o también un palillo de dientes sirve y un papel de aluminio para echar la coterita para que no sea más fácil a la hora de pintando las uñas y nada, pues vamos a comenzar bien Gracias. 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 Y bueno chicas pues este es el resultado. Como ya habréis dado cuenta solamente le han puesto los de estilíto digamos de color dorado, a estas uñas las de color en rosa, las otras solamente le han aplicado en marrs, y los demás le he puesto un puntico doradito. Y pues espero que os haya gustado. ya sabéis que cualquier duda, comentario lo que sea que me lo deis aquí abajo en los comentarios que mi twitter, instagram, facebook 20 lo tenéis en la cajita de información y nada chicas que espero que os haya gustado y que nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas adiós